Buenos días niños y niñas, les habla Ticho y Jerry de Español. El día de hoy conoceremos un nuevo tema. Trabajaremos sobre los chefs. ¿Sabías que los chefs son los encargados de preparar la comida en un restaurante, en hoteles y otros lugares? ¡Sí! Algunos chefs se hacen famosos por la creación de nuevas recetas y a veces escriben libros de recetas de cocina. ¿Qué debe hacer un chef? Un chef debe planificar y cocinar comidas saludables, hacer decoraciones con los alimentos, ordenar alimentos y otros suministros, adiestrar a otros trabajadores de la cocina. ¿Dónde y cuándo pueden trabajar los chefs? Los chefs pueden trabajar en restaurantes, hospitales, comedores escolares y una cafetería. Requieren fortaleza para manejar distintos equipos de cocina, como son las ollas, los cuchillos, cucharas, tazas, entre otros. El horario es variable, todo depende del lugar donde él trabaje. ¿Con qué o con quién trabaja? Los chefs. Obviamente trabajan con comida. Tienen un equipo de cocina, ya nombrados en la diapositiva anterior. Entre ellos están los cuchillos, estufas, licuadoras, ollas, sartenes y otros. Tazas y cucharas para medir distintos tipos de alimentos. ¡Ah! Y también los libros de receta. Educación y adiestramiento de un chef. Los chefs obtienen un grado de asociado aproximadamente en dos años. Los buenos chefs han adquirido adiestramiento o cursos adicionales en escuelas especializadas para la cocina. Espero les haya gustado el video. ¡Bye, bye chicos!